¡Suscríbete al canal! Un ambiente sencillamente espectacular, todos en sus casas y nosotros aquí en el estadio estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Me encanta el panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región. A continuación, escuchamos el himno nacional de Paraguay. Al escuchar cómo cantaron el himno, debo confesar que se me ha puesto la piel de gallina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se la saca de encima No puede hacer pie Flores Intenta un pase al vacío Cuidado, esta puede ser muy buena Allí va el cabezazo Estuvieron cerquita de marcar Estuvo muy cerca de convertir Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería Pero igual fue un muy buen remate Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Recibe el paso en el área Romero Romero, la juega larga Allí está quedándose con la pelota Pasó muy bien La juega profunda Dentro el arco ¡Gol! 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 ¡Gol Perú! Más allá del desvío Que fue clarísimo El gol se lo notaron a él ¡Gol! 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 Perú pega primero y se pone 1 a 0 este gol los alivia ahora hay que cuidar el arco propio para no sufrir Carrillo Cueva Romero Alonso la juega bien hacia adelante le ponen el cuerpo para moverlo falta tiro libre nada que discutir es un pase que rompe la defensa pase largo buscando a los de arriba la saca fuerte hacia arriba metió el disparo intentó una volea magnífica muy buen recurso acomodó muy bien el cuerpo para meter un gran remate al arco Cueva Cueva era buena la jugada era buena la jugada pero fue mejor el corte muy atento para el árbitro para el árbitro es falta y tiene un tiro libre a su favor está habilitado está habilitado el gol que se pasaAnder Después de 45 minutos de fútbol, comenta hacia todo el mundo el señor Diego Latorre. Si el plan del técnico era jugar de contra, entonces funcionó a la mil maravillas. Le cedieron la pelota al rival y aprovecharon un contraataque letal para ponerse en ventaja. Los jugadores tienen que seguir muy concentrados en este segundo tiempo porque la diferencia es tan solo de un gol. Si se habían ido durante el descanso, acómodense porque esto ya se reanudó. La diferencia por ahora es de solo un gol. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Gómez. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. ¡Qué buen disparo al arco! Fue buen remate en las manos del arquero. Muy buena cajada. Un tiro que sorprendió al arquero. Forzaron saque desde arriba. Paraguay aprovecha que se para el partido y realiza la modificación. Rojas entró para darle más control al equipo y más fluidez al circuito de pases. Es una buena variante. Vamos a ver. Balón largo hacia los delanteros Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Arias Arias La juega hacia arriba Se lanzan con todo en la contra Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Ruiz Díaz Recibe con peligro Tiro libre, dice el árbitro Para mí era una amarilla cantada Pero el árbitro entiende que no Se ha salvado de la tarjeta Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta Y es entendible Pero había rivales que habían quedado muy solos Y tenía que cortar la jugada sí o sí Hay tiro libre Será directo al arco A ver qué pasa Gran posibilidad De aumentar el marcador ¡Hueva! ¡Qué cerca se quedaron de la gloria! Al final fue un buen remate Si convertía Estaríamos hablando de un golazo ¡Hueva! ¡Pelotazo largo y al hueco! ¡Lindo pase preciso! ¡Hueva! ¡Upa! ¡Aguanten! ¡Corazones aguanten! ¡Tremendo! ¡Quiten el área! Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol ¡Ahí va el disparo! ¡Palo! ¡Reventó el arco! Es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu Que en los primeros minutos Pero cederle la pelota al rival es una invitación Para que les amarguen el partido Muy bien, tenemos una modificación más Dos cambios seguidos Estaba agotado Llegaba tarde a todas las pelotas divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica En ese sector de la cancha Recupera Vuelve a tener la posesión Romero A ver esta Si mete en una buena contra puede terminar el gol Lo toca así Es falta El árbitro se la acerca Lo tranquiliza Y aquí no ha pasado nada El pitazo del árbitro final Impresionante Impresionante Sensacional Gritan Gritan alientan De Rodolfo de Paoli De Rodolfo de Paoli Y de Diego Lantorre Tengan ustedes Muy buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!